Mario es una persona increíble, es muy buen hombre, es alguien muy inteligente, alguien muy trabajador, es alguien muy bondadoso, es alguien detallista, es alguien que procura siempre a su familia, que es una persona muy amorosa, que da mucho amor y sabe recibir también mucho amor. Tania es primero que era la persona que me escogió y elegí para casarme con ella, es una niña hermosa, es completamente generosidad, humildad, lindura, y a mí me hace feliz cada día que estoy con ella. Sería que en 20, 30 años recuerde el por qué tomamos esta decisión y que recordemos todas estas bonitas emociones que la amo ante todas las cosas, que siempre he estado y voy a estar con ella, y que no importa las dificultades que nos enfrentemos, ella para mí es lo máximo y siempre va a estar antes que cualquier cosa. Mi amor, te amo muchísimo, estoy segura que este amor de nosotros es para siempre, que vamos a ser muy felices, que no importa las bajas y altas que tengamos, vamos a estar juntos, lo vamos a superar siempre, y contigo iré al fin del mundo, no importando dónde fuera. O sea, somos el uno para el otro, y estos dos años que he estado contigo son los mejores que he tenido, y estoy de verdad demasiado feliz de ya por fin estar juntos por siempre, y te amo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!